Abusaste de la gentileza de Dios y así alimentaste tu adicción. Hoy, vamos a sacar tu fealdad interna al exterior. Y para que puedas seguir con vida, hay que equiparar tu cara con la fealdad de tu alma. Si te inclinas más hacia las navajas y con fuerza presionas la cara, soltarás tu brazo y piernas de las ataduras que te puse. Presiona con fuerza y así serás libre. ¡Eres un loco inferno! ¡Múdrate! O quédate así y te vas a desangrar en el piso. ¿Libre o no, Ceci? Toma una decisión. ¡Múdrate! 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 ¡Embroso! ¡Embroso! ¡Múdrate! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, idiota! ¡Te vas a morir! ¡Maldito idiota! ¿Qué te pasó, John? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? No quiero que vuelvas. Hazlo por ti si no quieres hacerlo por mí. Era también mi hijo. Cuatro muros hacen un hogar.